¡Hola! ¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión les traigo un nuevo modelo de plantilla tejida. Esta plantilla es en la talla de 0 a 3 meses y a partir de hoy estaremos utilizando este tipo de plantilla para cualquier modelito que vamos a realizar ya sea de zapatitos, de botas, de sandalias, cualquier modelito que realicemos a partir de hoy aquí en el canal. Vamos a estar utilizando este tipo de plantilla. El hilo que yo voy a utilizar para tejer esta plantilla tiene un grosor de 3 a 4 milímetros aproximadamente. Ya les he mostrado anteriormente que ustedes pueden medir el grosor de su hilo colocando el hilo sobre su cinta métrica y las rayitas que marque son los milímetros de grosor que tiene su hilo. Para este grosor de hilo que yo estoy utilizando que es de 3 a 4 milímetros voy a utilizar mi aguja o ganchillo de 3 milímetros o de 3.0 milímetros. Otra pregunta que me hacen también bastante es que porque su tejido les llega a quedar más grande o más pequeño aunque ustedes también utilicen el mismo grosor de hilo y el mismo número de aguja que yo y esto se debe a que aunque ustedes utilicen el mismo grosor y la misma aguja al momento en que vamos tejiendo nuestra plantilla algunas personas tienden a tejer más apretadito y esto hace que su tejido quede más pequeño o lo contrario otras personas tejen más flojito y eso hace que su tejido quede más grande. Entonces en estos casos lo que yo les recomiendo es que ya sea que su tejido quede más grande o más pequeño ustedes pueden utilizar otro ya sea otro grosor de hilo o otro número de aguja. Por ejemplo si su plantilla llega a quedar más pequeña de la medida que yo les recomiendo lo que harían en estos casos es utilizar ya sea un hilo más grueso de 4 milímetros ya sea de 5, 5 y medio, 6 milímetros dependiendo qué tan pequeño les haya quedado su plantilla o utilizar una aguja de número más grande y lo contrario sería que si su plantilla llega a quedar más grande al tamaño que yo les estoy recomendando pues en este caso les recomiendo que utilicen un hilo más delgadito o una aguja más pequeña que sea una numeración más chica de 3 milímetros hacia abajo. La medida que debe de tener su plantilla es de un largo aproximado de 9.5 centímetros. Esta medida de 9.5 centímetros es el aproximado para una talla de 0 a 3 meses de plantilla pero si su plantilla les queda de medio centímetro más grande o más pequeño a esta medida que yo les estoy dando no se preocupen porque aún así su plantilla les va a servir para esa talla y de ancho más o menos tiene un ancho de unos 6 centímetros de la parte del frente y aquí en la parte de atrás queda aproximadamente de unos 5 centímetros. Una pregunta más que me hacen frecuentemente en los tutoriales de plantilla es que cuál es la cantidad de puntos que me quedaron en mi última fila. Una vez que terminemos la plantilla en esta última fila debemos de tejer 45 puntos en total más el punto deslizado que se va a realizar al momento de cerrar por completo nuestra fila nos daría un total de 46 orificios que nos deben de quedar en toda la parte del final de nuestra plantilla. Son 46 orificios para que al momento en que ustedes terminen su plantilla cuenten cada orificio que les queda de alrededor y deben de tener un total de 46 orificios. Lo primero que vamos a realizar es un nudo deslizado. Ya que tenemos nuestro nudo deslizado vamos a tejer puras cadenas, voy a hacer aquí la primera, va una cadena, dos, tres y así vamos a continuar hasta tener nueve cadenas en total. Ya que tenemos nuestras nueve cadenas vamos a tejer una cadena extra porque esa cadenita extra va a ser para dar la altura para comenzar ya nuestra primera fila. Entonces aquí hago una cadena y a partir de la cadenita que fue la cadena número 9, ese orificio de cadena, a partir de ahí vamos a comenzar a tejer nuestra primera fila. Entonces ahí en ese orificio vamos a tejer medios puntos. En total vamos a hacer tres medios puntos tejidos en ese mismo orificio de cadena número 9. Entonces voy a hacer aquí mi primer medio punto. Para hacer el medio punto introduzco mi aguja, voy a jalar la hebra de mi hilo hacia el frente. Ya que tengo estas dos lazadas en mi aguja, vuelvo a tomar hilo y pasamos la hebra de hilo por esas dos lazadas. Y así ya tenemos nuestro primer medio punto. Voy a tejer mis otros dos medios puntos que me faltan en ese mismo orificio de cadena. Hago aquí, uno y dos medios puntos y ya en total me quedaron tres medios puntos tejidos en el mismo orificio. Ahora vamos a tejer siete medios puntos en las cadenitas que están hacia el lado izquierdo. Por ejemplo, aquí en este siguiente orificio de cadena voy a tejer mi primer medio punto. Va uno, dos, tres y así voy a continuar hasta tener siete medios puntos. Una vez terminados nuestros siete medios puntos, ahora en este último orificio de cadena que nos queda del lado izquierdo, vamos a tejer lo mismo que hicimos de este lado derecho. Vamos a tejer tres medios puntos tejidos en el mismo orificio. Entonces aquí voy a hacer mi primer medio punto. Va uno, dos y tres medios puntos. Ahora, ya que tenemos de esta manera nuestro tejido, vamos a girarlo hacia el lado izquierdo de esta manera para comenzar a tejer ahora hacia esta dirección del lado izquierdo. Y a partir aquí en este orificio que es donde hicimos nuestros tres medios puntos en el mismo orificio, ahí ya no vamos a tejer nada, nos brincamos a este siguiente orificio que está hacia el lado izquierdo y ahí comenzamos nuestro primer medio punto. Va uno, en el siguiente orificio tejemos otro, van dos y así vamos a continuar hasta tener siete medios puntos en total. Y ya para cerrar esta primera fila vamos a cerrar con un punto deslizado justo donde hicimos la primera cadenita de inicio de esta fila y el primer medio punto. En la parte de arriba se forma este orificio, ahí introducen su aguja de esta manera, van a jalar la hebra de su hilo hacia el frente y esa misma lazada vamos a pasarla por esta lazada que está del lado derecho de nuestra aguja y así ya hicimos nuestro punto deslizado y ya terminamos por completo esta primera fila. Ahora para comenzar nuestra segunda fila vamos a hacer de nuevo una cadena de inicio y a partir del primer orificio que es justo donde hice mi punto deslizado para cerrar la fila anterior, a partir de ahí vamos a comenzar a tejer aumentos de medio punto. Para hacer un aumento de medio punto debemos de tejer dos medios puntos en un mismo orificio y en total debemos de tener tres aumentos de medio punto. Entonces yo voy a tejer aquí mi primer aumento en este orificio, voy a tejer aquí un medio punto y en el mismo orificio tejo otro medio punto más y ahí ya tengo mi primer aumento de medio punto. Así voy a continuar tejiendo aumentos hasta tener tres aumentos en total. Una vez que terminamos nuestros tres aumentos de medio punto, ahora vamos a tejer siete medios puntos en esta parte de aquí, va a ser un medio punto por cada orificio. Entonces aquí en este siguiente orificio voy a tejer mi primer medio punto, va uno, en el siguiente orificio tejo otro más, van dos y así hasta tener siete medios puntos en total. Ahora en esta parte del lado izquierdo vamos a tejer lo mismo que hicimos del lado derecho, que fueron tres aumentos de medio punto. Aquí voy a comenzar mi primer aumento, hago un medio punto y en el mismo orificio tejo otro medio punto más y ya tengo mi primer aumento. Así voy a continuar hasta tener mis tres aumentos de medio punto. Una vez que terminamos nuestros aumentos de medio punto, ahora ya en cada orificio que nos queda vamos a terminar con siete medios puntos puntos en total. Yo voy a hacer aquí el primero en este siguiente orificio, va uno, dos y así voy a continuar tejiendo medios puntos hasta tener siete medios puntos en total. Una vez terminados nuestros siete medios puntos, ahora sí ya vamos a cerrar nuestra fila con un punto deslizado de la misma manera en que cerramos la fila anterior. Por ejemplo, aquí justo donde hicimos la primera cadenita de inicio de esta segunda fila y el primer medio punto, ahí en la parte de arriba se forma un orificio y ahí hacemos nuestro punto deslizado y aquí ya terminamos esta segunda fila. Ahora para comenzar nuestra tercera fila, de nuevo iniciamos con una cadenita y ahora vamos a tejer en esta parte de aquí cinco aumentos de medio punto. El primer aumento lo voy a tejer en el primer orificio, justo donde hice el punto deslizado para cerrar mi fila anterior, ahí voy a comenzar mi primer aumento de medio punto. aquí está mi primer aumento y así voy a continuar tejiendo aumentos hasta tener cinco aumentos en total. Una vez que hemos tejido nuestros cinco aumentos, ahora vamos a tejer seis medios puntos en esta parte de arriba. Voy a comenzar aquí en este siguiente orificio, mi primer medio punto va uno, dos y así voy a continuar hasta tener seis medios puntos en total. Ahora vamos a tejer dos medias varetas. Para hacer una media vareta se va a tejer de la siguiente forma. Vamos a tomar hilo con nuestra aguja, de esta manera, vamos a pasar nuestra aguja por el siguiente orificio y después vamos a jalar la hebra de nuestro hilo hacia la parte del frente. Aquí ya nos quedaron tres lazadas en la aguja y vamos a tomar de nuevo hilo con nuestra aguja y vamos a pasar esa hebra por esas tres lazaditas que están del lado derecho en nuestra aguja. Y ahí ya quedó tejida nuestra primera media vareta. Así vamos a repetir para tener otra media vareta y ya aquí en total hemos tejido dos medias varetas. Ahora en esta parte izquierda vamos a tejer seis aumentos de media vareta. Para tejer un aumento de media vareta se van a tejer dos medias varetas en un mismo orificio. Por ejemplo, aquí voy a hacer mi primer aumento. Voy a tejer en este siguiente orificio una media vareta. Aquí va una media vareta y voy a tejer otra media vareta en ese mismo orificio y ahí ya quedó mi primer aumento de media vareta. Así voy a continuar tejiendo aumentos hasta tener seis aumentos en total. Una vez que terminamos nuestros seis aumentos, ahora vamos a tejer dos medias varetas, una en cada orificio. Por ejemplo, aquí en este siguiente orificio hago mi primera media vareta y en el siguiente hago otra media vareta. Y ahí ya quedaron mis dos medias varetas. Y ya en el resto de orificios que nos quedan vamos a tejer medios puntos. En total debemos de tejer cinco medios puntos. Por ejemplo, yo voy a comenzar aquí mi primer medio punto. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco medios puntos. Y vamos a cerrar con un punto deslizado de la misma manera en que hemos cerrado en las filas anteriores. Y aquí ya quedó terminada nuestra tercera fila. Ahora para comenzar nuestra cuarta y última fila, de nuevo iniciamos con una cadenita y a partir del primer orificio vamos a tejer nuestro primer medio punto. Va uno, en el siguiente orificio tejo otro más, van dos, y así vamos a continuar hasta tener 16 medios puntos en total. Aquí ya he terminado mis 16 medios puntos y ahora en esta parte de arriba vamos a tejer cuatro medias varetas, una en cada orificio. Por ejemplo, aquí en este siguiente orificio voy a comenzar mi primera media vareta, va una, en el siguiente orificio voy a tejer otra más, van dos, y así hasta tener cuatro medias varetas. Ahora en esta parte del lado izquierdo debemos de tejer aumentos de media vareta. En total debemos de tener ocho aumentos de media vareta. Voy a tejer yo aquí mi primer aumento en este siguiente orificio. Recuerden que para tejer un aumento vamos a tejer dos medias varetas en el mismo orificio. Por ejemplo, aquí ya te he tejido mis dos medias varetas en el mismo orificio y ya tengo mi primer aumento de media vareta. En total deben de tejer ocho aumentos. Aquí ya he terminado mis ocho aumentos de media vareta. Ahora en esta parte de aquí vamos a tejer cuatro medias varetas, una en cada orificio. Por ejemplo, aquí voy a tejer mi primera media vareta, va una. En el siguiente orificio voy a tejer otra más y así hasta tener cuatro en total. Y después vamos a tejer en cada orificio que nos queda un medio punto. En total nos deben de quedar cinco medios puntos. Por ejemplo, aquí en este siguiente orificio voy a tejer el primero. Va uno, dos, tres, cuatro y cinco medios puntos. Y ya para cerrar nuestra fila y terminar nuestra plantilla vamos a cerrar igual con un punto deslizado. Como hemos cerrado en filas anteriores, hacemos el punto deslizado y aquí les voy a mostrar cómo vamos a ocultar ya la hebra de hilo de manera que quede un cerrado perfecto. Para eso vamos a cortar primero la hebra de nuestro hilo. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. La lazada que queda en nuestra aguja vamos a jalarla hacia la parte del frente de la plantilla de esta manera. Después vamos a pasar esta misma hebra por el mismo orificio donde hicimos el punto deslizado para cerrar nuestra fila. Por ahí vamos a jalar nuestra hebra de hilo hacia la parte de atrás de la plantilla. y ahora vamos a pasar nuestra aguja por esta pancita o esta lazadita o este orificio, no sé cómo lo quieran ubicar ustedes. Justo el orificio que queda donde hicimos el punto deslizado para cerrar la fila se forma este orificio de aquí. Ahí van a pasar su aguja de atrás de la plantilla hacia el frente de esta manera y vamos a jalar la hebra de nuestro hilo con nuestra aguja hacia la parte de atrás de la plantilla. Y así ya nos queda el cerrado perfecto para que parezca como otro orificio normal de estos de la plantilla y ya no se va a notar el cerrado de nuestra plantilla, ya queda un cerrado perfecto de la plantilla y ya por la parte de atrás esta lazadita que nos queda vamos a esconderla con nuestra aguja lanera entre el mismo tejido. Y bien amigos y amigas así queda ya terminada nuestra plantilla de 0 a 3 meses en la parte de abajo en el primer comentario les voy a dejar todos los puntos que fuimos tejiendo en nuestra plantilla en cada fila que fuimos realizando para que si ustedes quieren repasar todos los puntos que hemos realizado ahí en el primer comentario les voy a dejar las abreviaciones de todos los puntos que realizamos para que ustedes puedan realizar su plantilla más rápido. Espero que este video les haya gustado, si así fue no olviden que le pueden dar manita arriba al video los invito a suscribirse al canal para que no se pierdan de próximos videos que estaremos compartiendo les envío un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!